Vamos a conocer a un pueblo muy particular que tiene un nombre, de esos únicos, de esos nombres bastante particulares que hemos visto a lo largo de nuestro programa, a lo largo de los años. Y es que, ¿a quién no le ha pasado? Y no me digan que no. ¿A quién no le ha pasado? Y yo me acuerdo perfectamente como si fuera ya cuando yo estaba en el colegio, en la etapa adolescente, donde uno quiere verse que muy lindo, ¿verdad? Yo iba en séptimo y yo me compré unos zapatillos de tacón, seguro que las profesoras no se van a dar cuenta. Y yo iba aquí, ¿verdad? Muy sexy, muy sexy. Iba yo aquí, iba yo aquí, y estaba el chiquillo que me gustaba, ¿verdad? Ya, no, aquí ahora sí lo conquisto, de verdad. Y yo voy aquí muy fashion y después casi me maté y me pegué una, pero un tropezón que ustedes no tienen una idea. ¿Ves eso que le queda el zapato chollado ahí en los dedos? Me quedó, se me quebró el tacón, me caí, me tuvieron que juntar. O sea, más ridículo no pude haber hecho. O sea, que de ahí cualquiera pudo haberse inspirado en ese hecho para bautizar al pueblo que vamos a conocer, entonces. Exactamente. Es ahí la inspiración. Y es que aquí no se ha tropezado, aquí no se ha pegado un tropezón. Y da un susto bien feo y si uno después sigue para los suelos es terrible, pero vean, en Santa Bárbara de Heredia están celebrando muchísimas cosas. Y ellos están de manteles largos, largos más bien, porque celebran su cantonato. Esto es algo muy especial para todas las comunidades. Bueno, y nosotros fuimos a visitarlos, no nos podíamos perder esta gran fiesta y ahí nos dimos cuenta que hay uno de los barrios más antiguos que justamente se llama El Tropezón. Santa Bárbara de Heredia celebra sus 134 años como cantón. Aunque ya desde 1821 se conoce de su existencia, se cree que fue la imagen de la santa protegida por una vecina en su casa, la que le dio el bautizo real desde hace más de 200 años. Hoy decidimos buscar un antiguo barrio de esta localidad y que tiene el particular nombre de Tropezón. ¿Qué es este? ¿Existe un barrio que se llama así? Sí, señor. ¿Y a dónde queda? Aquí arriba, digamos por el estadio, cuando se encuentra el liceo. ¿Hacia el norte, aquí del centro? Hacia el norte del parque, sí. ¿Tiene usted alguna información por qué se llama así El Tropezón? Desde pequeño, cuando uno veía aquí solo el tropezón, el tropezón y solo así, no sé por qué le dieran el tropezón. Tal vez él porque sí veía por ahí, pero... El tropezón y está el escarbadero también, que queda aquí abajo. Ajá, hay otros nombres de pueblos vacilones aquí en Santa Bárbara. Porque antes cuando hacían las fiestas, el 4 de diciembre de Santa Bárbara, hacían partidos y jugaba en el vijillo, el H, ¿se acuerda? Entonces hacían partidos entre el tropezón y el escarbadero. ¿Es cierto que aquí en Santa Bárbara hay un pueblo, un barrio que se llama El Tropezón? En estos instantes hay dos, está San Pedro y está aquí a los 200 metros. ¿Aquí en el puro centro? En el puro centro. ¿Y ese particular nombre de qué? ¿A qué se deberá? Sí, hay muchos, le dicen, pues, toda esa zona, toda esa parte era de puro café, de puros troncos de café. Entonces cuando quitaron el café, dejaron lo que era la cepa del tronco. Y después porque muchos tomaban mucho barro ahí, entonces... Pasaban por ahí, caían. Les caían ahí y les ponían ahí, vaya, juntalo allá, donde están los troncos. Con una dirección más clara, recorrimos las calles, donde posiblemente llamaron El Tropezón. Y aunque muchos nuevos vecinos desconocen este particular nombre, después de un largo caminar, logramos nuestro objetivo. Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Cómo está? Mucho gusto, Esteban Rodríguez. Sí, siento a la salpa. Don Miguel, mire, andamos hace rato dando vueltas aquí en el centro de Santa Bárbara buscando el famoso barrio Tropezón. Pero le he preguntado aquí a los vecinos y nadie sabe. Sí, el Tropezón es toda esta parte acá, más o menos de 100 metros, digamos, del parque hacia el norte. Todos estos caceríos acá. Todos estos caceríos de... Claro, ya mucha gente no lo llama así. Ya no lo llaman así. Eso fue, digamos, qué sé yo, en los años 70, más o menos, por ahí más o menos, 70, sí, en adelante. Desde acá mismo. Santa Bárbara, sí. Nacido aquí mismo. Nacido aquí en Santa Bárbara. ¿Y aquí vivir en el Tropezón? Igual, tengo 59 años. Eso es lo que tengo de vivir aquí. Sí, está muy lleno de nombres característicos. Entonces, Santa Bárbara. Santa Bárbara, exactamente, sí. Por ejemplo, aquí a los 100 metros, a los 100 metros le llaman el bajo del caballo. Ahí donde está ese bajillo, ahí. Ese bajillo donde está ese carro. El bajo del caballo. Bajo del caballo, sí. ¿En qué habrá sido? Bueno, antes había... Bueno, ya el muchacho murió. Él era panadero. Claro, le estoy hablando de los años... ¿Qué, 70, más o menos? Él era panadero. Pero ustedes tenían un caballo y tenían una volanta. Vaya nombre para este barrio. El Tropezón es uno más de esos jocosos bautizos que quedaron en el olvido con el pasar de los años.